¡Y comenzamos! ¡Ojo que la pide! ¡Está en fuera de lugar! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va otra al centro del área! ¡Tiene el gol! ¡Ereira! ¡Viene el desborda por la banda! ¡Va otra al centro del área! ¡Patea de nuevo! ¡Qué gol! ¡Sí señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego! ¡Se fue por el gol! ¡Sin que él lo quiera agarrar! ¡Recibió el balón! ¡Y para adentro! ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Gem sí! ¡Chul! Por favor hazla bien Ahí está el gol Ahora están arriba todos Qué control de la pelota Parece que la trae atada a los pies ¡Suelta a mí! Se animó a pegarle Sin peligro hasta el guardameca